Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo y vamos a ver la verdadera historia terrorífica de Bebapig aquí en el canal Si, Bebapig tiene una historia detrás de como la conocéis, ¿no? Detrás de decir Pues detrás de todo eso hay una historia que vamos a ver aquí a continuación Ya sabes que el vídeo original está en la descripción que es de Tic Tac Draw Y fijaros esta historia Historias para no dormir De Bebapig A ver Bienvenidos amantes de lo oscuro Hola La historia que hoy os vamos a contar ha llegado a nosotros Otros de una fuente anónima Que se ha identificado simplemente como Mark Una fuente anónima No podemos asegurar su veracidad Pero de ser cierta significaría que una de las series de animación más alegres e inocentes Está atrás de sí un terrorífico y sangriento Vamos a ver, no me digas eso por favor, ¿eh? No me digas eso Se dio aproximadamente hace 15 años Vale Mark vivía junto a sus padres en una granja en medio de la campiña inglesa Vale, o sea es una historia de Mark que le ha pasado a Mark Tendrá que ver con Bebapig Ok A unos cuantos metros de su propiedad vivía otra familia ¿Qué pasa? ¿Y qué? Dímelo Se dedicaban a criar cerdos Para luego sacrificarlos He dicho que no me dibujen Y me han dibujado Mira, ese soy yo ¡Qué cosita más bonita soy! ¿Qué? Sin embargo el negocio no les iba muy bien Habían perdido varias camadas Y sus ventas estaban decayendo últimamente Vale Era un hogar particular Pues estaba compuesto por dos miembros solamente Ok Johan Smith Un granjero de mediana edad Y su hija pequeña Peppa Smith Peppa La esposa y madre de la niña se encontraba en prisión Había sido arrestada unos años atrás por atacar a su marido con un machete Cuando había arrestado de embriaguez ¡No, no, no! La pobre Peppa además de vecina de Mark era una de sus mejores amigas La recuerda como una chica agradable y sumisa La recuerda A pesar de todo lo que le había pasado ¿Qué le había pasado? Tenía pecas en la cara y era algo regordeta Vale Había heredado la constitución física de su padre Ok Algunos días Mark acompañaba a Peppa a darle de comer a sus cerdos Y como no, de entre todos tenía sus favoritos Ok Se trataba de una pequeña familia de porcinos El macho era un animal enorme y obeso Que además había quedado medio ciego por una infección ¡No, hombre, no! La hembra solo fue capaz de tener dos crías ¡Ay, qué bonito! Era poco fértil Ah, poco fértil Una de ellas era un simpático cerdito que tenía una curiosa particularidad Una pregunta, ¿qué tiene que ver eso con Peppa Pig? Que son cerdos Su sonido no era o no en común del resto de su especie ¿Qué hacía? Sino gruñía ferozmente Ah, gruñía A Peppa le recordaba siempre el rugido de un gran dinosaurio O sea, no me imagino a un cerdito en vez de decir ¡Oi, oi! Decir Tía no tenía esta singularidad Vale Pero era de un volumen extremadamente grande para su edad Tía Seguramente había sido producto de una mutuación durante la gestación en el vientre de su madre Madre La cuestión era que le hacía parecer enorme en comparación con el resto Vale O sea, tienes a una cerdita que hace ruidos raros y otra enorme Vale Un día en concreto, mientras él, que no tenía una gran imaginación, pintaba una flor Su amiga hacía una especie de bosque que resultaba un tanto extraño Ah, con Peppa Pig Dibujó a su familia de cerdos favorita Es la creadora de Peppa Pig Lo que les daba un aspecto muy gracioso No, es la creadora Vale Le presentó orgullosa su obra de arte Por una parte estaba mamá Pig A su lado se encontraba George Que traía en sus patitas el peluche de un dinosaurio Porque le gusta rugir como ellos Detrás venía papá Pig Que llevaba gafas porque no veía muy bien Y la última miembro de la familia se llamaba Peppa Pig La autora le había puesto su propio nombre porque le tenía mucho aprecio y se parecía mucho a ella ¿Y qué pasó? Quedó tan contenta con el resultado que llamó corriendo a su padre para que lo viese Vale Cuando el señor Johan llegó y contempló el dibujo, reaccionó con un enfado exagerado ¡No! Le gritó a Peppa que le había advertido miles de veces que no se encariñara con los animales A ver, eso es algo normal, ¿no? El padre es para que la hija no sufra En plan, mira, no te carines con los animales porque los animales es para matarlos y vender su carne De sobra cuál sería su destino final De hecho, acababa de arreglar la máquina trituradora de carne Así que la iba a poner en marcha para continuar con la producción ¡Ay, ay, ay! La familia favorita de Peppa iban a ser de los primeros en ser sacrificados ¡Ay! Debido a sus enfermedades Los animalitos que había dibujado con tanto cariño en la pared tenían las horas contadas ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un asado! Y se acercó a Mark para que la abrazase Pero su padre se interpuso y la llevó con él a ayudarle a triturar desechos para dar de comer a los cerdos La pequeña estaba desconsolada Mark podía escuchar el llanto desde su propia casa Mientras Johan despedazaba a los animales a machedazos Un rato después, Peppa volvió junto a Mark con las manos cubiertas de sangre ¡Hostia! Que supuso era del animal favorito de la niña ¡Hostia! Entre lágrimas A ver, también tengo una cosa El padre obligar a que la propia hija mate al cerdito Ella la usó para pintar el rojo del vestido de su padre en la pared del granero Le trazó una amplia sonrisa en el rostro y dejó de llorar Levantó la mirada hacia Mark Se acercó lentamente y le susurró si le podía ayudar a triturar el resto de desechos ¡Ay, que va a ser su padre! ¡Ay, ay, ay, que va a ser su padre! Su padre estaba descansando y ella debía encargarse de terminar la faena El chico aceptó sin pensarlo y la siguió hasta la trituradora Era una inmensa máquina automática de gran potencia y aspecto imponente ¡Ay, que va a ser el padre! Peppa la encendió y comenzó a resonar con un chillido agudo y atronador ¡Ay, ay, 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 ay! Como pudieron una cubeta maloliente llena de vísceras y trozos de carne El contenido era tan espeso y había tanta sangre que se hacía difícil distinguir De que se trataba realmente ¡Ay, ay, 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 ay! Fue difícil aguantar las náuseas Así que se hizo a un lado mientras Peppa tiraba los restos dentro de la máquina Esta inicía un crujido mecánico Como si le costase despedazar la carne Probablemente el señor Johan no la había arreglado tan bien como pensaba ¡Ay, ay, 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 ay! De pronto Mark se quedó helado cuando Peppa sacó de la cubeta una especie de extremidad alargada Muy similar a un brazo humano No acababa de creérselo ¡Ay, ay, 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 ay! Se pudo distinguir perfectamente que terminaba en una mano ¡Ay, ay, 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 ay! Cruzó una mirada de terror con Peppa Que seguía impasible con su trabajo ¡Ay, Peppa! Esta se dio cuenta de que en uno de los dedos había una pequeña alianza dorada La sacó y se la quedó mirando durante unos instantes Hasta que con un gesto de desganal arrojó una esquina del granero Y tiró un brazo dentro de la máquina que seguía rugiendo y quejándose Mark apartó la vista y no quiso volver a mirar durante el rato interminable Que tardó Peppa en acabar con el contenido de la cubeta Por el otro extremo de la máquina del que salía una espesa y apestosa pasta Comenzó a brotar también un montón de sangre que salía disparada contra las paredes ¡Madre mía! Cuando por fin terminó Peppa apagó la máquina y se hizo un silencio inquietante Con una pala y una carretilla juntó parte de los restos triturados Y los llevó al criadero Allí se los dio a comer a su familia de cerdos favorita Mientras los acariciaba con cariño Mark la acompañó sin decir ni una palabra Hasta el anochecer Acabada la faena, Peppa se despidió de él y se metió en casa Pasaron los días y no hubo más señales de actividad en la granja de los... Está guapa la historia, eh Bueno, Johan... ¡Oh! 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 Quedó grabado a fuego en la memoria Nunca quiso contar a la policía Nada de lo que había visto Por no incriminar a su mejor amiga Y porque ya no tenía sentido ahora que aquella pesadilla había acabado Aparcó el hecho en lo más hondo y no volvió a pensar en ello Como si nunca hubiera sucedido La historia real de Peppa Pig Unos años después, cuando ya era adulto y estaba en un bar con un amigo Celebraban que éste había conseguido entrar en la televisión con un contrato en prácticas Vale Sus posibilidades de quedarse pasaban por diseñar un proyecto para una nueva serie de animación ¡No! Algo alegre y colorido Con animales de protagonistas Hizo el Peppa Pig Su amigo estaba desesperado No se le ocurría nada que mereciese la pena A Mark le vino a la mente el flash de aquel dibujo en su granero Y se decidió a contarle una historia que había escuchado de pequeño La de una cerdita llamada Peppa Pig ¡Wow! No me digas que Peppa Pig viene de aquí, ¡Dios mío! Oye, está guapísima la historia A ver, es inventada, ¿no? Son creepypastas, pero oye, está guapa, ¿no? En plan, un poco ahí... Quebrosa, pero... Es lo que tiene que no criar bien a tu hija También acortaros que la madre de la hija estaba en la cárcel porque intentó asesinar al padre O sea, que seguramente la hija tuviese algún gen psicópata Y como no le dejó a los cerditos, pues se cargó al padre ¡Qué mal rollo! Gente, nos vemos en dos horitas con un vídeo de teorías de Fede Big Bang Y te espero aquí en el canal ¡No me falles! Un beso, un abrazo, un abrazo, un adiós ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Suscríbete 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos ¡Suscríbete!